Yo quisiera olvidar Me es imposible mi bien, mi bien Tu imagen me persigue Tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro con las falsillas Con que ha pagado tu amor, mi amor Deliro con las falsillas Con que ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tener a mi lado todo el día De mis ocultos amores, paloma te contaría Pero es inútil mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte Callao y triste, llorar, llorar Vivo solo para amarte Callao y triste, llorar, llorar Dicen que no me quieres Pero ese no es un motivo Me priva de tus miradas Mi alma sin ellas no vivo Voy a esconderme a una selva Solo a llorar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi destierro Tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena Al cielo azul miré, miré Contemplando a las estrellas A la más bella le pregunté Si eres ya la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por ella Al Dios piadoso Resignación Para pedir por ella Al Dios piadoso Resignación Al Dios piadoso Al Dios piadoso Al Dios piadoso